El cambio climático es, desde hace tiempo, una realidad. En Groenlandia se han derretido 11.000 toneladas de hielo en todo un día. El porcentaje de tierras forestales no deja de disminuir. Los gases emitidos por las fábricas son una de las principales causas. Las temperaturas están en constante aumento. Y los animales son los primeros en sufrir las consecuencias. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Pequeños detalles. Tengo a trabajo en el día de hoy. Reciclo. Reciclar los papeles de casa, los plásticos de casa, no tiran plásticos de casa. Reutilizo las bolsas de los supermercados para ir a comprar.